Hola, bienvenidos a Vive Libro TV. Hoy tenemos con nosotros a Alejandra Díaz Ortiz, la autora de este libro que tengo en mis manos. Julia, hola Alejandra. Hola, buenos días. Cuéntame, ¿qué es Julia o quién es Julia? Bueno, ¿qué es Julia? Julia es una novela breve. ¿Quién es Julia? Pues Julia es el personaje protagonista de una historia de dos mujeres que se encuentran en la red a través de un correo electrónico que llega a un sitio equivocado y que a partir de eso establecen una relación donde se van haciendo amigas, van contándose los problemas que están viviendo, sus intimidades, se genera entre ellas un cariño bastante fuerte y se ayudan mutuamente en los dramas que están viviendo cada una personalmente. Una novela corta que utiliza mucho el género epistolar y que además utiliza también las nuevas tecnologías. Háblanos un poco de ella. Bueno, antiguamente nos tardábamos ahí más o menos un mes entre escribir y recibir una carta. En este caso, gracias a internet y los correos electrónicos, pues tardamos muy poquito para establecer estas relaciones de complicidad. Julia está pasando por un pésimo momento, está en una depresión tremenda y escribe un día una carta a un artista, al que admira, una carta muy, bueno, no una carta, un correo electrónico, porque ya se usaban los correos electrónicos entonces, y donde le abre un poco el corazón y le dice que está muy triste, etc., que está al borde del suicidio incluso, y que gracias a una canción de este artista ha evitado el suicidio. Esto lo recibe María en ese correo electrónico que ella tenía que revisar cada día porque atendía asuntos de tal artista, ¿no? Y así es como empiezan estas epístolas modernas, ¿no? Las epístolas electrónicas. Yo particularmente soy más de escribir en papel y pluma, ¿no? Ni siquiera bolígrafo en pluma. Ir al correo y poner el sellito, pero también es cierto que la inmediatez del correo electrónico, de escribir algo y que en menos de tres minutos recibas una respuesta, pues también está muy bien, ¿no? Pero cada vez escribimos menos. Hay además un componente importante y es que se trata de una historia real, o parte al menos de una historia real. Sí, porque de hecho el primer correo electrónico que aparece en la novela o de donde parte la novela, ese primer correo electrónico existió. Si existió, lo recibí yo, de hecho. Ignoro si quien lo firmaba realmente se llamaba Julia porque he conservado el nombre de esa persona que lo firmaba. A lo mejor era un chico o alguien disfrazado a través del anonimato de la vía electrónica, pero ese primer correo existió y por alguna razón que desconozco, no lo sé, por intuición, lo dejé guardado y un día haciendo un poco de limpieza de estos archivos que guardamos, de esos correos que dejamos por ahí y que pesan mucho, pues me lo volví a encontrar y entonces por ahí decidí arrancar la historia. De hecho me gustaría, si alguna vez que este libro cae en manos de él o la autora de ese correo, me gustaría conocerle, saber que está vivo. Desde aquí invitamos a nuestros espectadores a través de Vive Libro TV si alguno de ellos conoce a esta Julia, entre comillas, de la que no sabemos el nombre. Sí, sí, es que realmente no lo sé. Yo cuando recibí ese primer correo, que digo tal cual, está, con puntos, comas y tildes, me acuerdo que le respondí que en ese momento esa dirección a la que escribía y el artista al que buscaba ya no estaba en México y que lo lamentaba y que esperaba que su situación mejorara. Julia hablaba de una tristeza muy profunda, entonces yo esa tristeza profunda la he interpretado desde el punto de vista literario como una mujer, me la he imaginado, o está descrita como una mujer cerca de los 40 años, que pierde una hija, que a raíz de eso pierde a su pareja también y que decide de autoexiliarse a un pueblo perdido cerca del mar y a terminar su destrucción personal o íntima. Y bueno, pues ahí es donde, en ese punto, donde se encuentra con María, que María es una mujer que vive en la ciudad, que tiene dos hijos, que lleva un montón de tiempo buscando un trabajo. Curiosamente esta novela empezó a escribirse hace unos 10 años, aunque ha tenido muchas reactualizaciones y muchas revisiones, pero hace 10 años ya se buscaba un trabajo con mucho empeño y que aparte está María metida en una relación donde los malos tratos están a la orden del día. Una novela además de mucha actualidad, porque quizá es uno de los temas que más golpea a la sociedad en estos momentos. Totalmente, es un tema que ha existido siempre, yo creo que lo han vivido todas nuestras tatarabuelas, bisabuelas, etcétera, pero que afortunadamente será por los medios de comunicación, porque hay una conciencia un poquito más firme al respecto y están saliendo los casos a la luz pública, no solo en España, en todo el mundo. Pero para mí me parece algo vergonzante que tengamos, por ejemplo, que se acaba de celebrar el Día Internacional contra la Violencia de Género y que tengamos que celebrar un día por eso. Tú además eres de México, allí la tradición tanto escritora como lectora es muy grande. ¿Qué diferencias encuentras entre la escritura en México y la escritura en España? ¿Qué diferencias hay o qué vínculos hay entre ambos? Pues yo más que diferencias, exactamente vínculos. Estamos muy relacionados, empezando por el idioma, por el estilo. Quizá a lo mejor la literatura del otro lado del charco, o pues esto del realismo mágico, o Juan Rulfo, García Márquez y tal, pues han marcado una línea de esta literatura fantástica, ¿no? Digamos, pero es que realmente tú lees a un mexicano en España o un español en México y no encuentras gran diferencia, ¿no? O sea, finalmente la literatura tampoco tiene nacionalidades, ¿no? O sea, igual entiendes perfectamente un escocés bien traducido, ¿no? ¿En qué está ahora Alejandra Díaz Ortiz? ¿Qué tienes entre manos? Pues nada, ahora estoy trabajando unos cuentos un poquito más alegres, que por eso dejan de ser serios, y un poquito más largos, porque como sabes, bueno, lo mío al principio han sido los cuentos breves, que eso es lo que más me gusta, la brevedad, incluso Julia refleja un poco, ¿no?, esa brevedad. Me gusta darle una descarga al lector y luego que los haga suyos, pero bueno, ahora estoy trabajando unos cuentos un poco más largos, y estoy particularmente haciendo uno, haciendo una reflexión acerca de qué es la libertad. Y bueno, pues ahí estamos, en eso. Y la última pregunta, ¿cómo ha sido el trato con Vive Libro? ¿Qué sensaciones tienes después de haber publicado Julia? Y sobre todo, ¿qué te dicen también tus lectores que es importante? Pues mira, con Vive Libro no sería yo muy... No puedo ser muy, muy, muy objetiva, porque antes que nada son amigos, ¿no? Y yo he llegado aquí de la mano de grandes amigos, y me han tratado fenomenal, he encontrado muchísimas complicidades, incluso muy buenas sugerencias para el libro. Por ejemplo, Julia lleva una serie de ilustraciones que están hechas por un ilustrador uruguayo, Armando Ledux, que leyó el texto e inmediatamente se puso manos a la obra, y la verdad es que ha sido muy acertado con las ilustraciones, que además dan una pausa, porque el relato es bastante durito, y de repente el lector necesita como de, uff, ¿no? Vamos a descansar. Entonces, las ilustraciones... Realmente fue una idea, además de aquí de Vive Libro también, una sugerencia, y otra muy importante, cuando me propusieron que se le agregara un texto a modo de colofón, que es una reflexión ya seria y contundente acerca de la violencia de género, ¿no? Que está escrita por María Martín Barranco, que es especialista en igualdad, una chica de Granada, que muy generosa nos aportó este texto, ¿no? Incluso al final vienen números telefónicos de distintos países, por si alguna persona que esté pasando en ese momento por algún tema de estos, pues que pueda acercarse, ¿no? Entonces, no puedo hablar más que bien de Vive Libro, y de que han entendido muy bien a Julia, que solo podría estar aquí en la colección Hipatia, además. Muchísimas gracias, Alejandra Díaz Ortiz. Entonces, deseo, espero, que tengas muchísimo éxito con los lectores, sé que lo tienes, que además te hacen reflexiones y que tú las adaptas para tus próximos trabajos, y que tu carrera con Vive Libro, pues, siga siendo próspera. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Alejandra Díaz Ortiz. Julia. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.